¿Qué pasará dentro de un minuto? ¿Qué pasará? ¡Oh! 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 Cuando entras en Wonder Woman y esto se pone bastante raro. Sí, sí, sí que se ha puesto un poco raro, ¿eh? El evento de Wonder Woman. ¡Nueva actualización en el evento de Wonder Woman, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Pues buenos días ciudadanos de Buenavista! Hoy es un día nuevo maravilloso y hoy es un día nuevo de noticias de Roblox, de premios de Roblox y de eventos. Así que quédate, si tú crees que eres guapetono o guapetona, para conocer las novedades. Por ejemplo, voy a empezar, antes de hacer la introducción mía de siempre, voy a empezar diciendo que mirad el evento de Wonder Woman, que tiene nueva actualización y... ¡Mira, mira, mira! No sé qué va a pasar, pero mira, mira, lo mejor es esto del evento de Wonder Woman. Mira, mira, mira. ¡Pues tenemos nuevo evento de Wonder Woman! Como veis, ha actualizado a DC Fan Home. Tenemos aquí varias cosas. No entiendo qué nos va a pasar, pero lo interesante es que de mientras que estoy grabando este vídeo, no puedo decir nada, no puedo hacer nada, solamente puedo ver este reloj de 17 minutos y habrá que esperar, chicos, cuando acabáis de ver este vídeo habrá que esperar si tenemos nuevos premios o si tenemos nuevas cosas que hacer en este evento abandonado de Roblox. Aparte de noticias de Roblox, hablaremos de un nuevo evento que me estáis comentando todos, que está cargado de premios para Navidad y es urgente explicarlo y decirlo. Un evento que, como veis en pantalla, es un poco... un poco curioso, ¿no? Hay mucha gente que está contenta por esto y yo debo de explicar de urgencia qué significa este evento. Así que, amigos, ¡Bienvenidos un día más! ¡Y empezamos! ¡Sus,us,us,us,us,us! ¡Sus,us,us,us! ¡Sus,us,us,us! ¿Qué tal, amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos a nuestro canal aquí, Rekolidas, que día más maravilloso hace hoy, hace un día maravilloso para hacer un stream en Twitch también. Hoy, dentro de 5 horitas, nos iremos a Twitch a hacer un stream para jugar con vosotros y ahora nos vamos a las noticias de Roblox. Atención, nos dice número 1. Vamos a tener un nuevo evento de colaboración con Roblox, Roblox con Chipotle. Chipotle no sé qué es. Quiero que es como Taco Bell, ¿no? Una franquicia de comidas que no tengo ni idea. Bueno, amigos, estos son los nuevos premios, los posibles premios que podremos conseguir en el nuevo evento de Roblox, colaboración con Chipotle, la gorra de Chipotle. También tendremos una gorra chip, una gorra hecha de patatas o de nachos o de doritos. No lo sé, pero me gusta. Tengo ganas de comérmela. También tenemos nuevo posible premio que son unas amazorcas de maíz que serán como pendientes. Si no, me equivoco, es que no sé qué es esto. Y también tenemos una lechuga, las salas de lechuga. Chicos, ¿os apetece tener gratis una sala de lechugas? A mí me encantaría, pero si os gustaría tener algo así gratis, por favor, suscribiros, que cuando salga algo de este evento, como siempre digo, os informaré y os enseñaré a conseguir cosas de estas. Pero dejadme mirar si hay más información. Bueno, sí, hay más accesorios de este evento. No sé los que van a ser gratis ni los que van a ser con Robux, pero decidme cuál es vuestro favorito y cuál os gustaría que subiera primero para enseñaros a conseguir si es que llega a ser gratis alguno de estos. Pero me gustan mucho estos nuevos, posibles premios, posibles promocodes del evento de Chipotle por Roblox. Bien, es hora de ponernos serios y explicar este evento que se han sacado de la manga de Navidad, cargado de premios. ¿Sabéis de cuál me refiero? Me estáis preguntando mucho por él y ahora os lo voy a enseñar. Todo viene por una imagen de Twitter. Todo viene por una imagen de Twitter, pues de este señor que se aburre bastante y ha subido esto que lo que parece ser un evento de Navidad. Bueno, antes de comentarlo y explicar la verdad, mirad, tiene buena pinta, un evento de Navidad que se llama Bloxmas 2021 que Roblox vuelve a crear la Navidad, van a sacar un Dominus así súper chulo, una Valkiria, unas gafas, van a haber tres regalos, unos cuantos regalos que al abrirlos pues se supone que nos van a dar premios. Va a haber una cara gratis, un gorro gratis, otro gorro gratis y un montón de objetos bastante chulos que se va a llamar el evento Bloxmas 2021. Pero, 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 pero siempre hay un pero. Todo esto es mentira, todo esto es falso, todo esto es cosa de Photoshop de un chaval que se aburre en su casa porque fue el mismo que nos trolleó con el evento de Pixapalooza, no sé si os acordáis. Os voy a demostrar cómo es el mismo troll que nos trolleó hace unos meses con el evento de Puxapalooza, un chico que también hizo Photoshop de que decía que venía un evento cargado de Robux y cargado de Tix que nos enseñó esta imagen explicando de que nos vendrían un montón de cosas gratis, ropa gratis, todo en memoria a los Tix y todo en memoria a los Robux. Una farsa completamente, yo creo que se trata de una broma, más que nada. Pero bueno, que sepáis y que no se engañen de que este evento es mentira, de que este evento es falso y no va a salir. Lastimosamente, no va a salir, pero ya estaría guapo que saliera algo así en Roblox, ¿verdad que sí, amigos míos? También explicaros en este vídeo de noticias que ha ocurrido una catástrofe que miles de cuentas de Roblox han sido afectadas, incluida la de mi hijo. Prestad mucha atención porque si vuestra cuenta no funciona es por este motivo. Algunas cuentas de Roblox han sufrido un error o un ataque. No te permitirá iniciar sesión aunque pongas tu contraseña correcta. No podrás cambiarla, no podrás colocar un código, no podrás usar doble de sistema de verificación para entrar. Yo así he perdido la cuenta de mi hijo, el Chaman. Así es, amigos, después del hackeo que recibí con la cuenta de mi bebé, de la cuenta que hice con mi bebé, mi hijo mayor también ha perdido la cuenta. Pero esta vez ha sido culpa de Roblox. Vamos a ver qué ha pasado porque mucha gente ha perdido sus cuentas y no tienen acceso a entrar aunque pongan su contraseña verdadera. Error, mucha gente está teniendo esto. Actualización del problema de inicio de sesión de Roblox. Se recibió un mensaje de soporte técnico que decía que habrían recopilado mi información sobre el error y que el equipo de ingeniería está trabajando activamente para solucionarlo. Reconoció que el problema es general y dijo que actualizarían una vez que recibieran alguna actualización. Así es, amigos. He perdido otra cuenta de otro hijo mío de Roblox. Esta vez por culpa de Roblox porque le ha entrado un bug a una serie de cuentas y entre ellas está la de mi hijo. Así que espero recuperarla pronto. Y atención porque antes de acabar este vídeo voy a anunciar los participantes, los youtubers oficiales de Roblox en español que van a participar en nuestro torneo del juego del calamar la próxima semana. Así que quiero a ver si conocéis a cuántos conocéis de estos y que sepáis que van a estar en directo con nosotros haciendo este torneo con Bitroner Noanji y yo mismo que lo estamos organizando de youtubers pequeños y youtubers grandes. Así que vamos a ver qué participantes tenemos hasta ahora. Legolad Igud Games Manu Craft Manu Crafting Strombol Kepu de Cat Shone Locazo Crazy Ersi Crystal Sims Rax Storm Gamer Inuya Juega ByRobbie23 Carola Nicole Kimi Fritosaurio Emperador Maxi Cerso Mia Game Mr. Druxito Drux By Tommy Robles de Gracia El Daniel GT Juega Ahora Aidan Gamer Dino Sebas Klausa Moro Thiago Marantovic Maranto Danis Seis Pio Creo que es el marido de Crazy Ersi si no me equivoco Locomaniaco Games87 87 87 Zuli Futuraco Duty Sammy Moro Leixero Morraso Aim Kiro Iconic Chile Noak Room 93 Ainano Milior Santi Ruiz Vitolino Boss Rero Mash 1 Bolo 128 Vaisir Mix Metalizer 6663 Maite y Nico iFresh BLXX Supongo que es iFresh No lo sé Mr. Booney Oficial Frankie West Radio Roblox Mirej Youtube Radio Kuto Kanbe Idake Kore Tillo ASR Como veis hay youtubers de todo tipo Youtubers pequeños Youtubers grandes Youtubers muy grandes Y todos ellos van a estar streameando En Twitch O en Youtube La semana que viene Con los anfitriones Vitroner, Noangi Y yo mismo En el torneo del Squid Game En el torneo del Calamari Nos quedan todavía muy pocas plazas Así que si tú eres youtuber de Roblox O tienes un canal de Twitch Con seguidores Que sean más de 100, 500, 1000 Y todo eso A ver, un poquito ¿Sabes? Pero bueno Poneros en contacto con Noangi En Twitter Para pedir una invitación Y la semana que viene Empezamos Torneo Gracias por verme amigos Os quiero un montón Y nos vemos en este vídeo En este evento Queda un minuto solamente No sé si esperarme Ya vale la pena que me espera Así que nos vemos ahora mismo En Roblox Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!